¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo más allá de que el EPRE como ente regulador aplica las herramientas y la normativa que venía aplicando hasta ahora y el hecho de que el monto se eleve tiene que ver también con la fórmula con la cual se calcula la calidad de servicio y el aumento en el valor de las tarifas. Pero lo que nosotros estamos haciendo como provincia es poder escuchar a la gente más allá de lo que son los 53 millones de multa o de lo que tenga que ver con la calidad de servicio. Escuchamos el descontento de la gente, estamos trabajando, estamos analizando, estamos viendo cuál es la situación en profundidad, qué es lo que está pasando con EDERSA y bueno, todos y en cabeza del gobernador estamos obviamente preocupados por esta situación. Dentro de poco se va a revisar la tarifa de EDERSA, estos antecedentes van a influir seguramente en la decisión que se tome. Sí, esto tiene que ver con la revisión del VAD y la nueva revisión de tarifaria ordinaria que tiene vencimiento ahora en noviembre y que se va a hacer, yo supongo, la audiencia pública sobre finales de este año. Y ahí, bueno, vamos a poder conocer cuál es la opinión de la gente, cuál es la preocupación de la gente, qué es lo que está ofreciendo la empresa, la distribuidora, qué obras quiere hacer, cuál es el valor de la tarifa que está queriendo cobrar. Bueno, y poder poner de manifiesto y en conocimiento cuáles son las inquietudes de todas las partes. Gracias. 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 Gracias.